amigos qué tal buenos días hoy es el día 13 en nuestro viaje por el sureste ahora estamos en san cristobal de las casas y en este momento nos dirigimos a cascadas el chiflón y también a lagunas de montebello son las cinco y media de la mañana y hay que llegar temprano porque hay mucha gente en esta temporada ya son vacaciones y hoy es viernes entonces hay que darnos prisa para llegar y disfrutar del lugar tal vez un poquito más solo así es que pues vamos a apurarnos y amigos pues ya estamos aquí en cascadas del chiflón hicimos de san cristóbal a este lugar tres horas de camino llegando por comitán la primera entrada a la izquierda donde nos cobraban 40 pesos y es donde entramos nosotros buenos días gracias y como ven siguen con las medidas de prevención eso es muy bueno aquí en este parque también tiene lugares para asar y para que puedas comer con tu familia junto al río y y y y y y y y y aquí en este parque todo el camino está bien señalado bien demarcado en este momento estamos en enviador frente a la cascada ala de ángel que la tenemos aquí atrás seguramente no alcanzan a ver muy bien porque el sol estando de frente pero pues buscaremos otra toma a ver si la pueden ver mejor ok aquí en esa parte del pasillo tiene 22 pasajes dos andadores uno por arriba uno por abajo nos está pegando toda la brisa que cae por la cascada y pues sí creo que de aquí tal vez lo puedan apreciar un poquito mejor aunque está mojada el lento un momento pero a ver si hasta yo las vi mejor de aquí me gustó y amigos este es otro mirador de donde se ve la cascada ala de ángel pero en la parte de arriba y podemos ver su caída y acá al final pues podemos ver que hay otra caída no sé de qué tamaño pero vamos a ver sigamos sudando pues como algunos de ustedes saben estoy viajando por el sureste de méxico cruzando cinco estados ahora estoy en chiapas muy cerca de san cristóbal más cerca de comitán de domínguez y el justo en este preciso momento estoy en cascadas el chiflón velo de novia les voy a dar un consejo a todas las personas que están queriendo viajar a conocer chiapas porque se maravillan por las fotos por sus aguas azules por sus aguas cristalinas y este consejo se los doy yo queriendo que alguien me lo hubiera dado a mí justo antes de hacer este viaje no me arrepiento hemos descubierto cosas hermosas asombrosas pero si me hubiera gustado que me hubieran dicho si vas en esta temporada el agua que vas a encontrar en cualquier cascada en cualquier río va a ser café oscura agua turbia no vas a encontrar las fotos de postal el agua de postal azul turquesa si eso sí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho pero pues no aparece ningún vídeo solamente hay un vídeo por ahí que vi no me acuerdo el el creador pero si este en su vídeo decía que estaba decepcionado porque fue a agua azul a las cascadas de agua azul y pues no las encontró azul las encontró color chocolate exactamente como las encontré yo y por último ya la recomendación de fechas para venir en donde pueden encontrar el agua azul turquesa cristalina clara lo más clara que pueda me comentan que es entre diciembre y febrero marzo abril tal vez mayo todavía se encuentra azul pero hace mucho calor y por lo tanto hay demasiado mosquito así es que si no te gustan mucho este tipo de animales que te estén picando pues ven en la temporada de noviembre diciembre enero y febrero te vas a pasar bien el buen clima y dicen que el agua está muy 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 clara este dato te lo doy yo porque a mí me hubiera gustado que me lo dieran antes de venir pero bueno ojalá que tú que lo estás viendo te sirva amigos sé que está el sol atrás de mí pero alcanzan a ver esto díganme que sí por favor no sé si decirlo así pero están cabronas ok amigos acabo de descubrir porque la diferencia de los parques ambos te cobran 40 pesos pero uno entras en la primera puerta por izquierda y el segundo acceso está sobre la carretera nos dejamos llevar a nosotros porque en la entrada dice acceso principal a cascadas el chifón y velo de novia así es que ya nos preguntamos en el siguiente acceso y decidimos centrar por este por esta primera entrada por decirlo así pues si aquí hay varios miradores de donde puedes ver la cascada está muy padre está muy todo pero esto de aquí es otro mirador en donde toda el agua que cae de la cascada pega en el agua rebota contra las paredes y todo eso te moja hay una brisa y que están bañando toda esa área y pues es donde la gente va se toma fotos es el lugar que toda la gente quiere llegar así es que si quieres venir a cascada vela de novia de cascadas el chifón pues no tomes nunca la primera entrada el primer acceso síguete en la carretera 30 metros adelante de vuelta a la izquierda donde está en un letrero verde que cruza la carretera y en ese letrero dice cascadas el chifón velo de novia hacia la izquierda esas son cascadas el chifón velo de novia son las que te van a llevar a este mirador donde te puedes bañar con el agua de la cascada pero bueno dentro de todo no me voy defraudado si estuvo padre aquí el recorrido la vista es impresionante se hallaba aquí es maravillosa dios y la diferencia es que por aquel lado te subes toda la brisa te va a empapar te va a mojar y nada más vas a disfrutar un poquito de esa agua les platico hay lugares donde se pueden meter a nadar se pueden meter a bañar las personas de aquí se los van a marcar les van a decir en donde pero no en todas las áreas así es que tengan cuidado con eso respeten los señalamientos y pues vámonos de aquí porque ahora vamos a lagunas de montebello y miren pues qué bueno que llegamos temprano porque una hora después ya está lleno de camionetas de tours carros particulares y seguramente no te van a llegar algún autobús así es que pues lo aprovechamos un ratito nosotros solos vamos a darnos prisa para lagunas de montebello a ver que todos están y así es que espero que les haya servido estas recomendaciones para su siguiente visita aquí a cascadas el chifón velo de novia en chiapas muy cerca de comitán pues por mi parte esta vez es todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no olviden suscribirse a mi canal darle like un comentario y pues por aquí nos vemos cuídense bye